Domingo, 14 horas. El centenario desbordado para vivir el duelo más esperado. Benguechea pone todo en la cancha para llevarse la victoria clásica y seguir como líder del clausura. El tricolor dueño de la tabla anual busca bajar al carbonero de la cima. Torneo clausura. Pelgarol Nacional. Domingo, 14 horas en vivo por METOB. Presenta Coca-Cola y Antel.